¡Hola, hola, hola gente hermosa, bella, preciosa! Bienvenidos a un nuevo video con Gabriela de los Arcángeles Y que está pasando por acá por primera vez Le invito a que se suscriba al canal Actívese la campanita para que no se pierda ningún video nuevo Regáleme su like, su pulgar arriba Que sirve de mucho Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas No compre más pan, hombre Hagámoslo en casa, un pancito de elote Bien delicioso Sin horno Aquí lo vamos a hacer en vivo y a todo color Ya verá usted que es súper, súper fácil Así que acompáñenos Mira, vamos a bajar un poquito la cámara Le voy a mostrar acá mis ingredientes Del día de hoy Rosalía, saluditos hermosa Saluditos, saluditos Miren Miren Acá tengo yo 10 elotes Ya raspados Los dientes del cabro ya están aquí No, los dientes del elote ya están aquí Bien raspaditos Hay que rasparlo Y de preferencia quitarle bien los pelitos Antes de raspar Si en un dado caso Usted no le quitó bien los pelitos Los bellos O si se le dejó un pelo de estos Como el mío aquí Mójese la mano en agüita Así Y revuelva Cuando usted haya revuelto Por ahí van a quedar pelos Miren Y se moja la mano otra vez Revuelve Revuelve Y se moja Para que queden los pelos en el agua Así es como le quitamos los excesos de pelo de elote A los granitos de elote Entonces ya habiéndole explicado esta parte Les repito Tengo 10 elotes raspados 10 Con 10 elotes Podemos hacer una buena cantidad Para una familia de 6 Sale una buena cantidad de pancito acá Ya puse a precalentar un comal Puede ser un sartén Lo que usted quiera Lo que vamos a hacer aquí Es que yo les voy a ir mostrando los ingredientes Son bien pocos los ingredientes a esta receta Usted puede quitarle también Mire, voy a licuar Mira, 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 mira Corazón hermoso Vamos a licuar Licuar, licuar Dice mi amiga ¿Cómo están? Feliz dominguito para cada uno Y cada una de ustedes Que se conectan Gracias por su manita arriba Siempre les digo Muchísimas gracias Por todo su apoyo Por todo su cariño Y por todo Ya sabe usted Yo voy a licuar esto Que tengo acá Tápese los oídos Bien licuadito Licuar listuarito Licuarito ¡Listuaritoran! Ha! Ha! Win-win-win-win actual-tit Supongamos que ya se licuó Déjenme buscar un volado ¿Dónde están los cuchumbos? Espérame, le voy a enjuagar este cuchumbo Porque si no Van a ir los pelos del chucho ahí Frase del día de hoy Ya la miró usted, ¿verdad? Frase del día de hoy, mis amores Vamos a echar este con un cuchumbo Hay uno compartiendo este video Para que la gente holgazana Que no sabe hacer esta cosita deliciosa Aprenda Para que esa gente No se me vaya a divorciar Para que esa gente Este, pues, ya sabe usted Anda en la rebusca ahí Hay que rebuscarse Hay que rebuscarse, rebuscarse Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti Yo no sé por qué la gente llorará Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida En la última parte acá Voy a incorporar tres huevitos Estos usted los puede incorporar después Y batir en el cuchumbo Pero yo lo voy a hacer aquí Para que se me sea más fácil Tres huevitos De golorniz Tres huevos De vaca O de lo que usted quiera No, si no pone huevos la vaca Va usted La vaca no pone huevos Tiene que ser de gallina O de pollo Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Andando de tu mano Y ahí es tú ¿Qué pasó, papá? Ya voy a ir, ok Ya voy a ir Y le voy a decir a la fefe Que qué está haciendo Ya voy a ir Vaya, mire Ya batimos todo, todo Todo está aquí En este contenedor hermoso Déjeme le muestro Usted va a ver Que este pancito Queda de chup De chup Ay, qué rico, Coco Va a decir usted Ajá Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Uy Vamos a quitar este garabato de acá Para que podamos tener espacio Mi grabadora Se me va Arruinecho Mira Ya tenemos acá Los huevos Y los granos De elote Mira Saludos Luisito Gracias Muchas gracias Rosalía Saludos Hasta Texas Saluditos Daniel Hermosa Saludos Hasta Argentina Caros Saluditos Johnny Juanita Bella Costa Besos Magnolia Saluditos Hasta Guatemala Carmen Victoria Y quien se me escape Todas las que se me escapan Besitos Besitos Entonces mis amores Pongámonos las pilas ahí Aquí tengo una taza medidora Media taza Mide va Tacita de media taza A ver cómo se dice Vale Vamos a echar Mire Pele el ojo Media taza De azúcar De kuzuco No Azúcar 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 normal Media taza Vamos a poner Una cucharadita De sal Que son 5 ml Una Y esto es opcional Lo siguiente es opcional Ahí le va Le voy a decir Que usted le puede poner Requesón Si quiere Una libra de requesón A esta cantidad En mi caso Yo le voy a poner Este Aquí tengo queso Cotija Pero esto es opcional Ok No lo haga Si no quiere Me falta una última cosa De la vieja mucosa Vamos a colocarle Déjenme ver aquí Que tengo Mi volado medidor Aquí Andando de tu mano Ahí está volado Espéreme mi amor Espéreme Que se me trabó La cuchara medidora Me arde la garganta Ay se me trabó Ya se me destrabó Ahí estamos Que vamos Vale Mira aquí estamos Vamos a mover Esto de acá Voy a colocarle Una cucharadita Y media De royal Mire Al ras Una Y media Al ras Esta mide media Y este mide una cucharadita Entonces mis amores Voy a mezclar esto Muy muy bien Con mis manos hermosas Preciosas Pónete guante Me van a decir No Ví usted Que con guante No queda bien Aquí Para chuparse los dedos Si usted quiere poner guante Póngase guante No pues Whatever you want Me falta una cosa más Que no traje el volado Espéreme Que me falta algo Ya sabía yo Que me hace falta algo Déjenme un segundito Mi amor bello Ya sabía yo Que aquí me falta algo Déjenme regreso Usted va a decir Estoy loca No es que a mí Se me olvidan las cosas A veces Ya tengo Este ¿Cómo se llama? Ya me da este Agnesia Déjenme Ya vengo Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano Si hombre Se le va la onda a uno Pero ya sabe usted Que aquí estamos Entre Cheros y Cheras Del Salvador De todos los países Guatemala Venezuela Cuba Puerto Rico Dominican Republic Tenemos gente Paisanos amigos O no paisanos De todos los De todos los lugares Del mundo Usted Ya tenemos Cien mil conectados Y no quieren dejar Su manita arriba Deje su mano arriba Mire Pele el ojo Acá Le vamos a poner Una taza Y media De harina De todo uso Si no No se llama Pan Usted Ok Esta taza Es una taza Y esta Es media taza Entonces en total Sería taza y media Ahí estamos Que vamos Peleme bien El ojo Por favor Y ahora si Amáseme bien esto Bien amasadito Rico Ay que rico Ven a cocinar Conmigo Mi amor Ven a cocinar Conmigo Ven a cocinar Conmigo Mi amor Ven a cocinar Conmigo Estas tortitas Conmigo Como quieras Porque yo Le llamo Pan Y esto queda Bien delicioso Ay Ven a cocinar Conmigo Mi amor Ven a cocinar Conmigo Miren Si usted quiere Poner guantes Se me pone Guantes Y si no Ay bella Usted que se pone Pero lo que le quiero Decir Que si le quiere Poner requesón O queso fresco Le pone Una libra Ok Que rico Coco Ay que rico Vamos a ver Siento Que me le hace Falta Porque en otras Veces me ha quedado Más durito El elote Del día de hoy Estaba un poco Como más suave Que la otra vez Que lo hice Entonces yo Porque siento Y lo presiento Le voy a poner Media taza más De harina Harina de todo uso Estamos en vivo Y a todo color Y aquí Como fluye Mire si usted siente Muy aguada Su mezcla Póngale Más harinita Pero que va a saber Rico Coco Le va a saber Rico Coco Delicioso De chupe Usted Y este De preferencia Búsquese un elote Que esté ya más Ruco Ruco como yo Más viejo Pues Búsquese un elote Que esté más viejo Porque a veces Con el tierno Cuesta un poco más Pero si se puede No más que usted Tiene que ponerle Más harinita Cuando está un poco Aguadito ahí Pero que se puede Se puede Vamos a ver Cómo nos sale Vamos a hacer Una prueba ahorita Solo me falta Mis amores Algo más Ay Dios mío Que más le falta A esa mujer Se le olvida Todo No mi amor Es que le quería enseñar Para que usted vea Que no le estamos dando Gato por liebre Aquí tengo Cinco cucharadas De mantequilla Sin sal Cinco cucharadas Que lo que yo voy a hacer Con esto Es que lo voy a derretir Son cinco Cucharaditas Espérate mi amor Espérate mi amor Espérate mi amor Voy a derretir Vamos a derretir Bien ese volado Usted No me estés tocando Nada allí Alan Ahí anda el cipote Tocando todos Los volados Los chunches Que tengo ahí Alboroto Me anda haciendo Se me destrabó El delantar Así están las cosas Por acá No me vayas a botar eso Mira Anda ve televisión Allá Allá te dejas el tele Si no Allá te lo voy a apagar Hoy no está Luisongo Anda trabajando Así que A poner las pilas ahí Se me pasó de caliente Como no me quiero quemar Mira aquí están derretidas Las cinco cucharadas Cinco cucharaditas Le dije Son cinco cucharaditas ¿Qué pasó? Ya vamos mi amor Ya vamos Ya vamos Ok 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 Vamos a mezclar bien esto Ay dios Ay dios mío Esa música feia Dios mío Déjenme voy a cerrar la ventana Porque Voy a poner mudo un ratito Porque esta gente ya me vinieron a interrumpir Wow Ok 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 Gracias. Perdón que el vecino vino con un montón de música ahí, para invadirme. Mire, entonces ya con esto, mis amores, vamos a comenzar a hacer nuestras primeras. A ver qué tal, voy a hacer la prueba con una, porque si no voy a tener que agregarle más harina, porque este elote que Luisongo me trajo, está bien tierno. No tanto, entre muy, muy y tan, tan. Deja, papá, deja, deja, deja. Mire, así, eso sería todo. Anotéme, anotéme por favor los ingredientes ahí, mis amores. Granos de elote, media taza de azúcar, una cucharadita de sal, tres huevos, cinco cucharadas de mantequilla y dos tazas de harina, ¿no? Sí, porque le pusimos taza y media y después le pusimos media, son dos tazas. Entonces, acá con el comal caliente, yo voy a agarrar media taza de la mezcla y voy a probar cómo me he quedado. Si siento que hay problema, me va a tocar echarle más. Voy a hacer la prueba con una, a ver si sale. Vamos a esperar ahí. Vamos a esperar a ver qué pasa con esa. Y le mostramos. Aquí puede pasar de todo. Estamos en vivo ya todo colorecho. Mire, la frase del día de hoy, ¿se la leo o la lee usted? ¿Qué dice? Génesis, bellas, saluditos, milits y hermosas, saluditos. Aquí estamos todos para ayudarnos, dice Rosalía. De último, mantequilla hermosa, Graciela. Mire la frase del día de hoy, en lo que está el primer pancito ahí del comal. Mire, le vamos a leer, me voy a dar la vuelta y me pinté el pelo hoy, mire usted, qué chivo me quedó. Cuatro secretos para ser feliz. Ahí le va. Número uno, aceite la loca. Número dos, aceite la sorda. Número tres, aceite la ciega. Número cuatro, aceite la muda. Aceite, aceite, que se te resbale. Ahí están los primeros secretos, ya sabe usted los cuatro. Así que ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Ahí estamos, que vamos, que vamos. ¿Dónde estás artefacto que no te ve yo? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Uy! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Se me quema! ¡Se me quema usted! ¡Se me quema el bolado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Se me quemó! Pero mire, ahí está bueno medio fruncidito y medio morenito como yo Pero que sales, sales Ahí están las medidas exactas Y seguimos echándole candela por acá. Uy, hijo, me cansé, mis amores, me cansé. Ay, es que el corazón no quiere despertar. El corazón hecho no quiere despertar, chon. Así que hay que darle candela al perico. El perico que no quiere despertar. Ahí está el... Yo también bailo cocinando, dice mi Carmencita bella. Bailemos, amiga. Veranice, saluditos hasta México, hermosa. Un saludito, mi guanita bella. Besos. Uy, uy, uy. Pues sí, usted. Aquí es la onda que le vamos a ir poniendo en un volado. Estos volados. Porque si no, no son volados deliciosos. Déjeme, voy a lavar mi toalla que está chuca. Pan de elote le lleva, le lleva pan de elote, mi gente, pan de elote. Otra cosa que puede ir untando usted con mantequilla, su hornito. Su hornito, le digo yo. Vamos a pelar una mantequilla ahí para irle poniendo al comal. Uy, híjole. Uy, híjole. Uy, el coco. Uy, ¿qué le pasó? Uy, ya. Ok, ya voy a ir a ver. Ya voy a ir a ver, ok. No, Pepita. Hola, Pepi. Ok. Está poniendo queja al cipote mío. ¿Sí? Familia de seis. Usted tiene una familia de seis. Uy, esto le alcanza y le sobra a usted. Le alcancecho y le sobrecho. Háganos el favor de suscribirse al canal si aún no lo está. Comparte ahí con sus cheros, con sus cheras. Déjenos su mano arriba. Mire, tenemos 182 mil conectados. 182 mil. Y solo hay bien poquitos likes. No sea tacaño. No hay que ser tacaño uno. Ahí en El Salvador decimos no hay que ser chucho uno, hombre. Chucho, codo, pues. Así, así. Así le dicen a uno. Si es chucho, vos le decís. Así que, mis amores, regale amor. Ya le digo, yo le digo yo. Que usted anda lleno de amor, usted va a dar amor. Así. Así de sencillo. Mire, usted dele vuelta cuando lo vea un poquito oscurito de las orillas. Se me están quemando las cositas. Hay que bajarle temperatura. Y quedan pero de chupe, deliciosos. Vamos a bajarle temperatura porque como que se está poniendo fea la cosa. Como que me huele mala cosa. Entonces, usted. Este ya está, mire. Quedó negrito, pero que quedó, quedó. Ya se puede casar si le sale así, mire. Puede casarse. Ahí está la cosa de la vieja mocosa. Ven a cocinar conmigo, mi amor. Ven a cocinar conmigo. Ven a cocinar conmigo, mi amor. Ven a cocinar conmigo. Este rico pancito, con casito y con todo lo que usted quiera. Y si usted se le pone a probarlo, sabe que sabrá muy rico, coco. Ven a cocinar conmigo, mi amor. Ven a cocinar conmigo. Ven a cocinar conmigo, mi amor. Ven a cocinar. Besito. Es que el perico no me quiere dar besos. Mira, ahí está, ahí está, ahí está el perico, ve. Miren. Cuando el perico estaba en su jaula, ahí afuera, va, afuera. Me decían, sáquelo, no sea mala. Usted es mala. El perico está afuera, me dice, sáquelo para la calle, no sea así. O sea, que nunca está bien, vea. Nunca va a estar bien con la gente. Entonces, el perico está afuera, es feliz. El animal, con su familia, que soy yo y su hermanito y su papá que anda trabajando. Pero el animal es feliz, ok. Ahí está afuera el animal, mira. Para que no me diga que lo tengo encerrado. Ahí está, mira. Echándole riata a los videos, está, mire, el holgazambre. ¿Qué más? ¡Ay! Lucy, Neihard, welcome, thank you very much. Thank you, thank you, welcome, welcome. Uy, usted no es piquín, pero sometimes I try, usted. Thank you, thank you. Este, estos volados, le digo, acompañados ahí con frijolitos licuados y cremita mexicana o cremita salvadoreña. La oaxaqueña, la cremita oaxaqueña se la recomiendo yo porque sabe riquísima. Esa cremita, ay, olvídese. Riquísimo, riquísimo. Ya ve que no tiene que hacer pan en el horno. Si usted no tiene horno y me dice, Gabriela, no tengo horno. Mucha gente me dice que no tiene horno, pues aquí está la opción del pancito, pancito en el comal. Pancito en el comal. ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! Pues sí, usted y el bailecito, ¿qué pasó con el bailecito? ¿Qué pasó con el bailecito? ¡Ah! ¡Rico coco! Miren, le digo yo a la gente, aquí somos pobres, pero comemos rico coco. Así que le digo, ahí anda un meme que dice, si usted me ve con la misma ropa, con el mismo zapato, con el mismo pelo, que no me gusta ir al salón porque allí se paga mucho, ¿va? Si usted quiere colaborar con que yo vaya al salón, pues ahí, depósiteme ahí en el super chat. Y pues, y con gusto, vamos al salón, para la gente que me dice que me peine. Este es mi pelo natural, ¿vea? Pero, somos pobres, le digo, pero aquí se come rico coco, ¿ok? Aquí se come delicioso. Aquí prefiero andar allí toda chaveleada, pero comer rico, ¿va? Mire, hay gente que, 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 que quieren andar ahí con unos taconotes. No vaya a ser usted, usted, aquí no hay gente de esa, ¿va? Pero, ahí quieren andar, este, bien combinadito, ¿va? Mire, antes era yo, yo era de las que andaba bien combinadito. No estoy ahí criticando, ni estoy diciendo nada, ¿va? Estoy diciendo la realidad de las cosas. Pero, mucha gente, prefiere andar así con apariencia, usted sabe, ante la sociedad, ¿va? O la suciedad. Prefieren andar así, y con el bolsillo chillo, chillo. O, no, no tienen ni que comer, porque hay gente que, de verdad, que yo conozco, hay unos que yo conozco. Pero, no es en todos los casos. Es que le digo que yo sufro muchas críticas, vea, por acá. No me gusta decirlo, pero, es la verdad. Me, 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 me dicen muchas cosas. Que no me peino, que no, que, es que a mí no me gusta andar el cabello maltratándomelo. No me, no me gusta andar ahí que me lo jalen, que me lo pistoleyen, que me lo, que me le pasen la plancha. No, hombre, yo cuido mi riso. Usted mire, bien hechito, bien chulo. Mi riso, yo los cuido a lo natural, pues. Prefiero andar así, que maltratar mi pelo, usted. No, ¿qué es eso? Yo no soy de esas. Mire, mira, 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 mira. Mire que rico. Puro elote, mamayita. Puro elote. Eso huele. Esta cena va a estar riquísima, esta cena del día de hoy. Va, Luisongo, apúntate ahí para que comas rico. Luisongo anda trabajando, echando riata. Y, pues, lo que le espera, está bien bueno. Buenísimo, usted, buenísimo. Ahí están las cosas. Ya usted vio esta receta que queda de chupe, de chupe. ¿Va, corazón? ¿Ven? Ven, ven, ven. Ay, mira, mira, ven. Mire que rico, Coco. Va a ser cochina, cocinando y tocando el perico. Besito. Al odio. Besito. Dígale a toda la gente hermosa que coma rico, Coco. Dígale, aquí tenemos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué hemos cocinado? Hemos cocinado pan sin horno. Que ya no compre pan, dígale a la gente. Que ya no compre pan porque andar tirando el dinero y allí no tienen, este, ¿cómo se llama? Allí, este, no se lavan las manos a veces. ¿Veas? Sí. Es que nada mejor que comer en la casa, ¿vea? Todo en la casa. Te voy a poner aquí para que esté ahí portadito muy bien. Te voy a lavar las manos. Me voy a lavar las manechas. No quiere hablar el corazón, mi gente. Se me queman, se me queman, se me queman. Se quema, que se queman. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo peso es como espuma. Miren, no están suscritos en mi canal de Blows, Gabriela de los Arcángeles Blows. Suscríbanse. Tenemos un canal secundario. Estamos pensando abrir un tercer canal. ¿Qué le parece? Pero es sorpresa, ¿ok? Estamos pensándolo todavía. Pero no sabemos. Entonces, en el canal de Blows, ahí lo comparto un poquito más de mí y de mi familia. Un poquito más a fondo de mí. Yo me gusta compartirle mis experiencias. Me gusta compartirle mi día a día. Son times. Entonces, si usted quiere unirse a esta bella familia, Gabriela de los Arcángeles Blows, con esta B de vaca, búsqueme, que allí está para que se suscriba. Y allí le espero yo con todo cariño, con todo amor. Yo le digo bienvenidos a su casa. A mí, pues, no me da ya pena con ustedes porque siento que ustedes me han dado la confianza. Y muchas gracias por eso. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de su amistad y de su confianza a usted. Gracias, gracias. Mire, tenemos ya 200 mil conectados. Más de 200 mil y bien poquitos likes. No hemos llegado ni a la mitad de likes. Por favor, regálenos sus likes. Se ven ricos, dice mi amiga. Mira, yo le llamo pan, amiga, pero si usted me le quiere llamar panqueques, está bien. También puede llamarle panqueques. Karen López, saluditos hermosa. Vea usted. Uy, uy. Uy, qué rico, Coco. Mire, imagínese usted con unos frijolitos de estos. Mire, aquí tengo un poquito nada más. Mire, frijolitos de estos. De estos frijolitos y cremitas. Olvídese. Esto es vida. Esto es vida. Y sin tanta grasa, mis amores. Ya vieron ustedes que lleva bien poquito. Ven a cocinar conmigo, mi amor. Ven a cocinar conmigo. Riquísimo, riquísimo. Alejandra, Leonardo, ¿qué le echó? Le echamos azúcar, un poquito de sal. Ahí va a ver usted la repetición. Después, mi amiga, le pusimos queso cotija. Le pusimos cinco cucharadas de mantequilla. Dos tazas de harina de todo uso. ¿Cómo se llama esta? Royal. Una cucharadita y media de royal. Asunto arreglado. Y vámonos a manos a la obra. Eso fue todo. Desde que voy junto a ti. La tierra que yo beso es como espuma. Desde que voy junto a ti. Yo no sé por qué la gente llorará. Yo pienso que la vida no es tan dura. Si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano. Qué fácil es la vida. Andando de tu mano. El mundo es ideal, Señor. Está bien alta. Usted no me sale, va. Pero ahí la llevo. Ahí la llevo usted. Ganaré la batalla. Y tú ganarás la batalla. Nosotros ganaremos la batalla. Y con mi Dios yo ganaré la batalla. Y con mi Dios yo iré. Ganaré la batalla. Y con mi Dios yo iré. Ganaré la batalla. Y yo ganaré la batalla. Y tú ganarás la batalla. Nosotros ganaremos la batalla. Y el diablo perderá la batalla. Y el diablo perderá la batalla. Ganaré la batalla. Ay. Uy, lacha. ¿Quién quiere? Le mando uno por correo. Que se pudiera va a usar. Dicen que se puede, pero hay que congelarlos. Un proceso bien complicado. Ahí le mando un día, oye. Ahí le mando. Rosita Pérez, qué rico cocó, dice mi amiga Qué rico cocó, qué rico cocó, rico cocó Rico cocó, corre video Es que el perico dice corre video, pero hoy no quiere hablar nada el holgazán Corre video, corre Corazón, quiere comer el corazón Yo ganaré la batalla y tú ganarás la batalla Nosotros ganaremos la batalla Mira que andó bien afónica usted El sábado pasado, no ayer, el pasado Me enfermé Y quedé pero malísima Me duele la garganta Siento todo trabado en el pecho Yo ganaré la batalla y tú ganarás la batalla Nosotros ganaremos la batalla y con el perico yo ganaré la batalla Con mi perico yo ganaré, ganaré la batalla y yo ganaré la batalla Hola, hola Hoy no quiere hablar, está de malas A veces le agarra una habladera Tremenda Mira, ya hay más, mira, 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 qué rico cocó Ay, qué rico Así como, uy, uy, se me pandió mi cámara usted Mira, así como dice aquí, míreme Rico, cocó Así, así como dice el dicho Yo ganaré la batalla y tú ganarás Ríndete a Cristo Y salvación tendrás Ríndete a Cristo Se mira bien, bien fea la lupa Mire usted Se mira fea la luz Se mira como medio brilloso ¿Qué hacemos? Extrañan a la chimichanga Dice mi amiga Gladys Mire Supuestamente va a venir hoy Pero no sé, vea mi amiga bella Si viene hoy Pues la invitamos a que venga al canal de vlogs Pero si no, pues Ni modo, vea Miren ¿Ustedes les gustaría que la chimichanga se eche una receta? También déjenmelo en los comentarios La psicóloga chimichanga Ella es una psicóloga La chimichanga es la psicóloga que nos ayuda a muchísimas cosas, vea Nos da consejos Es medio loca mi amiga Pero Si usted la quiere ver por acá Haciéndose una receta Dígamelo ahí en los comentarios Y claro que con gusto le decimos que se prepare una receta fácil Porque mucho habla más que yo Habla mucho más que yo la chimichanga Pero si viene hoy mis amigas y mis amigos Si viene hoy ella Pues con gusto al canal de vlogs Ya saben que ahí es el canal de donde ella sale Y pues esperamos que venga Y si no, pues ya ni modo, ¿verdad? No me vaya a oír que yo dije que está medio loca Dolly, saluditos Dios me la bendiga Dice mi amiga Hola, mi Gaby Dios, la Santísima Virgen María Me los cuide Bendiga siempre A Dolly, a Laida Restrepo Desde el lugar de Colombia Saluditos Colombia Colombia, Colombia Viva Colombia Muchísimas gracias por su bello comentario Hermoso superico Dice mi amiga Berenice Gracias amiga Gracias, gracias Quiero darte Por amarme Gracias, muchas gracias Hoy a ti Jesús Yo soy feliz Porque te conocí Esto está quedando divino mis amores ¿Saben lo que yo hago? Que cuando se me enfrían Estos volados Cuando se me enfrían Vengo yo y los pongo en el tostador Mis amores Le digo, no sabe Miren Quedan pero tan divinos en el tostador Quedan hasta tostaditos Es como que usted ponga a tostar la tortilla Pues Y ya se sirve con frijolitos Cremita Uy, le va a encantar Le va a fascinar No sabe cuánto Le va a fascinar Bueno y a mi ya casi se me termina la mezcla Mis amores Pero esto sería todo Con respecto a esta receta Yo terminaré de hacerlas Como que me voy despidiendo de ustedes Yo les quiero un montón Miren, no los quiero tener acá todo el tiempo Pero me despido como debe de ser Como a usted le gusta Ya sabe que le aprecio un montonazo Le aprecio Muchísimas gracias por su like Por compartir en sus redes sociales Por suscribirse Por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!